La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito, que la boca colora Porque soy negro, negrito, que la boca colora Lo que baila caliente, lo que suene el tambor Lo que toca tu mano, lo mismo en el corazón Lo que baila caliente, lo que suene el tambor Lo mismo en el corazón Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora, lo mismo en este merengue Al golpe de la tambora, lo mismo en este merengue Lo que baila caliente, lo que suene el tambor Lo mismo en el corazón Lo que baila caliente, lo que suene el tambor Lo mismo en el corazón Si negra nací, 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 porque así lo quiso Dios Si negra nací, nací, porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes, también lo mismo bailo yo Te invito para que bailes, también lo mismo bailo yo Negro que baila caliente, lo que suene el tambor Negro que toca tu mano, lo mismo en el corazón Negro que baila caliente, lo que suene el tambor Negro que toca tu mano, lo mismo en el corazón Negro que baila caliente, lo que suene el tambor Negro que toca tu mano, lo mismo en el corazón Negro que baila caliente, lo que suene el tambor Negro que toca tu mano, lo mismo en el corazón Negro que baila caliente, lo que suene el tambor Negro que toca tu mano, lo mismo en el corazón El muñeco es el tambor